Hoy para nosotros es un programa especial, hoy se inicia nuestra última semana aquí en El Despertador, para Edith y para mí. Nos han comunicado el viernes pasado que la empresa S&M ha decidido prescindir de nuestros servicios y que vamos a estar aquí hasta el viernes, hasta el viernes 11, es decir, hasta el viernes de esta semana. Las explicaciones que nos da el presidente de esta empresa no vamos a compartirlas públicamente, porque no tiene que ser así, pero creo que es necesario que nosotros compartamos nuestro punto de vista. Y el mío es el siguiente. Nosotros hemos estado aquí casi por siete años, el día 2 de febrero cumpliríamos siete años en El Despertador. Durante todo ese tiempo hemos hecho un periodismo comprometido, un periodismo honesto, un periodismo libre, un periodismo al servicio del interés colectivo. Nosotros amamos esta carrera y no hacemos periodismo si va a ser en contra de lo que pensamos de él. No hay dudas de que en estos tiempos el periodismo parece ya no ser un instrumento para informar y para ayudar y contribuir a que la gente conozca la verdad. Ya ese periodismo no encaja en lo que el mercado compra. El mercado tiene hoy unos parámetros que quiere comprar lo que de alguna manera no implica un compromiso, lo que no implica ese deber que tiene el periodista sagrado de informar la verdad, choque con quien sea a ese público. En este mercado ese periodismo se va haciendo poco atractivo y obviamente nosotros no estamos dispuestos a hacer otro periodismo diferente de ese. Quien les habla a ustedes cumple ya 30 años en ejercicio de este oficio. Este es un oficio sagrado, sagrado y no soy religioso pero una de las cosas que siempre recuerdo de el Papa Juan Pablo II fue cuando dijo que ya los medios de comunicación se estaban convirtiendo en una especie de tienda donde los trajes se vendían del color que el poder quería. Mi periodismo y el poder nunca podrán andar de la mano, ni el poder económico ni el poder político porque sencillamente el poder económico y el poder político no representa nunca los intereses de la mayoría sino los intereses de una minoría, una minoría que no puede pagar, una minoría que no puede comprar anuncios, una minoría que no puede comprar nada que lo único que tiene que esperar es que aquel que se sienta de frente a él le diga la verdad. La Biblia, yo no soy un individuo religioso, pero si hay algo de la Biblia que yo siempre he valorado es aquella frase que dice y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. He sido, soy y seré el individuo más libre que puede sentarse frente a una cámara de televisión hablarle a la gente de la verdad, hablarle a la gente sin venderse, hablarle a la gente sin compromiso y el día, el día que no sea así, ese día pongo fin a mi periodismo. Entonces como ya ese periodismo no encaja aquí entonces yo recuerdo lo que dijo Danilo Medina cuando Leonel Fernández le ganó la convención nos venció el poder, así que es todo lo que tengo que decir. Bueno, debo decir algo con esta limitación de la voz, pero se puede entender, yo creo nosotros vamos al final tal como dice Zapete, será el próximo viernes, concluye nuestra participación en este programa y nuestra participación en el grupo SIN. Debo decir que será una ocasión también para celebrar, yo creo que nosotros podremos celebrar que durante todo este tiempo, siete años casi del despertador, un poco más de tiempo en mi caso que entré a SIN antes que tú con otros programas, estuve en el informe, nosotros pudimos coincidir. Hay que decir que SIN tiene pleno derecho de prescindir de quien determine, las empresas así lo hacen en el momento en que lo consideren idóneo, con la misma libertad que un empleado tiene para moverse cuando así lo desea. Para que sea posible este tipo de proyectos y en este caso este programa que ha sido para mí una invaluable experiencia y ha sido una ocasión maravillosa que hemos disfrutado y que esperamos disfrutar hasta el último minuto, tienen que coincidir varias cosas, las circunstancias de la persona, en este caso de las partes, las circunstancias nuestras, a veces incluso las circunstancias del país y las circunstancias del grupo contratante. De modo que en este momento esas circunstancias no coinciden, las circunstancias de SIN son otras y SIN ha tomado la decisión que le parece correcta. De modo que lo que nos queda a nosotros es celebrar que tuvimos siete años casi de unas circunstancias similares que permitieron que este programa se realizara. Yo quiero también decir, y es importante, yo creo que la gente lo puede notar, nosotros queremos decirles a ustedes que hemos trabajado con total libertad y con total transparencia. Hemos hecho un ejercicio libre, eso en el periodismo de este tiempo es casi un premio, hemos sido libres, hemos escogido nuestros invitados, hemos trabajado en los contenidos, hemos emitido nuestras opiniones, apegados siempre a lo que consideramos es la verdad. Podríamos equivocarnos, se podría decir en algún momento si usted quiere, pero yo creo que aún los que en esta hora van a comenzar a extrañarnos o aquellos que están celebrando, porque hay gente que igual no le era de su agrado. Deben reconocer que este es un ejercicio limpio, que no se ha vendido, que es un ejercicio en un mundo donde hay gente que tuviese nuestra misma ocasión y nuestro mismo chance se hiciesen millonarios. Hay gente que en esta posición se hubiese hecho millonario vendiendo la palabra o engavetando, utilizo la palabra engavetar tan de moda en este país en estos días, engavetando silencios, porque los silencios también se engavetan. Nosotros hemos trabajado con esa libertad y con esa transparencia y dentro de ese espíritu que hemos tenido aquí, que será hasta el último momento, es por eso que consideramos que ustedes merecen saber que estamos corriendo la última semana. O sea, dentro de ese mismo espíritu de libertad que hemos tenido, estamos comunicando, participándoles para que sepan esta realidad. Se nos ha comunicado oficialmente, como les digo, que es hasta el viernes. Creemos que de aquí a allá vamos a comenzar a partir de este momento a trabajar con otros temas. Yo sí quería destacar esos aspectos de esa coincidencia de circunstancias en todos los momentos, de la libertad con la que hemos trabajado y por la cual, y en razón de ella misma, que es la que ha caracterizado, se lo estamos comunicando a ustedes, y de un ejercicio que les decimos ha sido limpio. Eso tranquiliza la conciencia, es una conciencia tranquila de saber que no se ha vendido. Hay mucha gente que podría pensar lo que quiera, diferir si quiere, pero esa honestidad, a mi juicio, es una de las características por la cual nos podemos alegrar al final de esta jornada. Solo agregar a propósito de lo que dice Edith, de la libertad con que hemos hecho nuestro trabajo, que nosotros esperamos de aquí al viernes, que es el tiempo en que se nos ha puesto para estar aquí, seguir disfrutando esa misma libertad que hemos tenido, y finalmente decir que yo leí hace mucho tiempo a una periodista española que se llama Rosa María Artal. Ella decía que muchos medios, empresas y periodistas, las se habían convertido en instrumentos para endulzar la estafa, para ayudar a que el pueblo se la tragara dulcemente.